¡Buenas noches! ¡Bienvenido! A un programa más de... ¡Gol... ¡Bate! ¡Bata! Repitamos, repitamos. A un programa más de... ¡Gol... ¡Combate! ¡Ey! 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 Pero yo sé que tú lo dices con tu segunda. Así que cálmate. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Porque hay un amplio menú y muchos temas que hablar. Claro que sí. Quiero decirle algo, Lunita. Terrible música de suspenso hoy. Para definir quién se pone en la camiseta de la selección de combate para Combate X3. Tenemos al señor orgullo del cerro, Ronald Montero. Que se enfrenta al lince Figueroa. Uno de los dos va a poder llegar sin problema a vestir la camiseta de la selección. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Y estamos a muy pocas horas de poder comenzar este combate X3. ¿Quién será que se lleva ese triunfo? ¿Ronald o el lince Figueroa? El hashtag de esta noche es combate duelo final porque esta noche estamos a punto de vivirlo. Claro que sí. Vamos a ver quién logra vencer. ¿El lince Figueroa o Pedro? Perdón. ¿Pedro lince Figueroa o Ronald Montero? El orgullo del cerro. Además, dos parejas. Una pareja del equipo naranja y una pareja del equipo azul. Carle y tu piño y Tete y pollo. Dos temas que hablar. Dos. Claro que sí, que estará pasando 16 meses juntitos Tete Ronquillo y el pollito Brian Ramos. Pero es que yo le pondría ahí un signo de interrogación. ¿Por qué compió un signo de interrogación? Porque comentan, dicen y nos ha llegado información de que probablemente esta parejita no está pasando por un buen momento. O hasta que ya se haya puesto un punto final. Es las versiones que se están diciendo y nosotros tenemos un tema que lo tendremos que hablar esta noche. Claro que sí, más adelante, en breve, vamos a poder conversar con gente acerca de este tema. Y también el tema de tu piño y Carla, que obviamente se fueron de vacation, fue un viaje de relax y los chicos se estuvieron bastante bien. ¿Será que hubo algo por ahí? ¿Serán las chispas del amor en ese que se entienden? ¡Paren! ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la playa! ¡Culpes a la lluvia! ¡Lluvia será que no me amas! ¡Ahí están los chicos! Parte de lo que vivieron este fin de semana en un complejo de acción. ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está tremendo! ¡Vamos a arrancar! Ok, chicos, ¿qué queremos, señora Vos? Con la voz, ese sí. Domenica, Carlos José, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Arrancamos con un lanzal blanco extremo de claro. Ok, perfecto. Los chicos están en posiciones. Tenemos a tu piño, Carla, Pepe, Tola, la bala, Tola. El DT está jugando. Tenemos también a Emily de la capital y tenemos a Isis Cleo. Por fuera tenemos a Pedro y Lince Figueroa asistiendo a los chicos. Y arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Vamos, chicos. Con orden y precisión para poder ganar el combate esa noche. Noche decisiva. También el hashtag que tenemos, améntenos. Ok, perfecto. Ahí está. Ahí están. Están lanzando todos tus piños. Lanza. Lanza, Emily. Cuidado con el desorden, por favor. Cuidado con el desorden. Tienen que lanzar en completo orden. Ok, hasta el momento se ve bastante bien. Están organizados. Los naranjas no han cometido error ninguno en cuanto a la organización. ¿Qué ves, compañera? Veo mucha organización en el equipo naranja. Definitivamente están tratando de hacer las cosas bien esta noche. Se viene una semana muy complicada. Todos los chicos se han quedado fuera. Hacemos hablado de Edad y de Ronald. Que justamente Ronald tiene una noche muy comprometedora. Donde tiene que dar todo su porcentaje de energías. Los naranjas en acción aún. Justamente con su nueva integrante de la capital, Emily. Claro que sí. Ahí está tratando de desenvolverse lo mejor posible. Emily, mientras las chicas estén haciendo un gran trabajo. Veo muy, muy entusiasmada. Tanto a Carla. Ahí hubo algo de desorganización. ¡Buen partidos! Atento, señor Lavoz. En segundo final les hubo desorganización en las naranjas. Sí nos dimos cuenta, Carlos José. Ok, perfecto. Lanzando todos los chicos. Lanzando. Habrá sanción. Que nos van pidiendo que nos abastezcan de pelotas. Y en este momento tenemos a Pedro Elince Figueroa. Lanzando las pelotas para todos los chicos de su equipo. Tratando de mantenerlos abastecidos en todo momento, Dominica. Para que puedan hacer lo mejor posible. Vamos chicos. Aquí estamos viendo a una Carla. Estamos viendo a Emily por la parte de atrás. Ahí Ciscleo. Tufiño se lesionó. ¿Qué le pasó a Fernando Tufiño? Parece que se cayó. Y tuvo un fuerte golpe. Ahí ya lo están auxiliando. Mientras que el equipo se queda con uno menos. Ahí lo vemos salir adelante. El equipo naranja estaría a punto de terminar. Cuando en sus pantallas vemos en esa esquina. Un minuto con 47 segundos. Naranja en acción. Ok, perfecto. Mientras llega la asistencia para Fernando Tufiño. Que en este momento el parcer tiene alguna contractura muscular o algo por el estilo. Según la terapia. Tiempo. Y una más. Targento. Vamos a ver cómo quedaron los naranjas. Bueno, uno menos es uno menos. Así es, una menos. Uno menos puede significar pelotitas dentro de la pared que podrían comprometer la victoria para los chicos. Y vamos a arrancar con el conteo. Pero antes, excelentes recomendaciones. Nos trae la reina del prime time, Doménica Zafurica. Mata, por favor, escúchame con atención. Tiene usted también en su casa porque con Claro vas a chatear, vas a tuitear, vas a postear, vas a navegar. Porque ahora con Claro activa por solo 3 dólares, incluido impuestos. 50 megas para navegar. WhatsApp y SMS ilimitados. Más 10 minutos para hablar a todas las operadoras durante 3 días. Envía más al 5.000. Y por solo 3 dólares. Con Claro, todo incluido, todo más simple, todo más fácil. Con Claro estás en todo. Mata. Gracias, compi. Ahora sí vamos a hacer el conteo oficial de las pelotitas de los chicos del equipo Naranja. Atentos uno, atentos dos, atentos tres, atentos cuatro. Solo cuatro pelotitas nada más para el equipo Naranja. Increíble y bajo. Y muy bajo. El rendimiento de las naranjas en esta prueba. Mientras tanto, compañeras... ¿Estás en la una, Carlos Oceña? ¿Cuánto era vos, cantante? Domenica Zaporiti lo indique. Hay que restar una pelotita, creo. Perdón, ¿no? Sí, hay que restar una pelota. Entonces, quedarían cuantas. Tres, ¿verdad? Tres, así es. Tres, entonces. Ahora sí, ya estamos con el equipo muy listos y preparados para arrancar. Tres pelotitas que es muy fácil sobrellevarlas. Vamos, chicos, a la cuenta de uno. Dos, tres. ¡Compase! ¡Fuimos! 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 Leslie Bustamante después lanza el chino y al final con broche de oro cierra. ¡Ay! Se desorganizaron los azules, ¿ah? Sí nos dimos cuenta. Se desorganizaron los azules. Se desorganizaron. Es una pena. Terán sancionados. Ok, perfecto. Mientras tanto, siguen. Será una desconcentración del DT por esta situación que tal vez se esté viviendo en la parte romántica. Será tal vez que el pollo no está 100% metido en el juego en este momento y esto desconcentra a sus chicos. Vamos a ver qué pasa más adelante cuando conversemos con él. Lanza TT, la verdad, siguen desorganizados, señor La Voz. Veo a las chicas y a los chicos del equipo azul dándolo todo en este momento. Y lo veo al chino, el pollo se acaba de afuera, el pollo se acaba tratando de guardar todas las pelotitas para el segundo que se viene, el minuto. ¡Fue partido! Es ahora lo dijo el señor La Voz y es momento que los chicos aprovechen del todo. Ninguno tiene orden, ninguno tiene que guardar ni estar pendientes de que el otro y su compañero le dé la poste, sino más bien lanzar hasta el momento dos pelotas menos el equipo azul. Estaban bastante desorganizados compañera y la verdad desde acá se los estaba viendo los azules bastante, bastante fuera de organización. Debido también a que tal vez su DT está también un poquito fuera de onda con todo esto que supuestamente debe estarle ocurriendo por la ruptura emocional que debería o que podría estar pasando con su novia T.T. Ronquillo, que también es parte de los azules. Vamos a ver al final qué es lo que ocurre. Mientras tanto, yo veo a los azules tratando de hacer una muy buena jugada. Recordemos que tienen tres pelotas a vencer y ya tienen dos en contra de los azules. ¿Será que lo logran? No lo sabemos. ¿Qué ves, eh? Dominica Saporici. Aquí en los azules dándolo todo y ya se termina eso. Estamos al punto de tres, dos, uno. ¡Tiempo! Y una más. Menos dos. Ok, perfecto. Vamos al conteo oficial de las pelotitas. Dígame, señor. ¿Se os lavó? Dígame. Hay una sanción. Ahí la primera pelota del equipo azul pegó en el suelo y rebotó y entró. Entonces, no sé, pues. A ver, Pedro, dejemos que sea producción, que nos digan cuántas sanciones hay. Ok. La pelota entró y es válida, dicen por acá. Dicen dos pelotas menos, los azules. No hay ninguna regla. Por esa organización. Ok, vamos a contar. Dos menos, dos menos. Dos menos. Ok, venga. Una y dos, esas no cuentan. Vamos a arrancar. Una, doce. Tres, cuatro. Uy, cuatro. Por una. Y esta prueba, esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azules y el color de los puntos permanecen en el equipo azul. Pero, ¿qué pasa? Ahora, un equipo hace tres, otro equipo hace cuatro. Por favor, chicos, dos para más. Bueno, que sí, sinceramente, el lunes y esos chicos no están en onda, porque se me van a poner en onda. Ahora, el pollo tampoco quiere festejar absolutamente nada. Me dice, porque está bastante disgustado. Tal vez puede estar algo distraído por la situación personal que puede estar pasando entre el pollo y Tete. Venga, venga, aparece aquí con nosotros. Poyito. Bueno, realmente distraído por la situación con Tete para nada. Solamente que le digo que es verdad que ganamos, pero cuatro pelotitas en este juego no es nada. Y yo le he dicho que tienen que colar mucho más pelotas y que está un poco desorganizado. Por eso, yo al menos no quise celebrar. Sé que ganamos, pero aún no me siento como que para celebrar con todos en este juego. Ok, perfecto. Esas son las reacciones del Tete, pero no se vaya, venga. No se vaya, pollo, porque hay muchas cosas que nosotros queremos saber y hay muchas preguntas. Como estas, queremos que sean respondidas.